A tono con la campaña por el Día Mundial de las Aves Migratorias, los trabajadores del proyecto de desarrollo local Parque Humedal Grande del municipio de Morón en la provincia cubana de Ciego de Ávila convocaron a preservar las aves en su entorno. Asimismo reiteraron la importancia de observar esos animales desde su ambiente para no afectar otros procesos naturales, respetar las leyes destinadas a su protección y educar a las nuevas generaciones para modificar los hábitos. Este parque ayuda a formar la cultura medioambiental en personas de todas las edades con prioridad en la atención a los infantes. La campaña anual de sensibilización por el Día Mundial de las Aves Migratorias a celebrarse el próximo sábado 13 de mayo busca la conservación del hábitat de estas especies a su paso por regiones de diferentes continentes. Estas acciones requieren la cooperación global para aumentar la concientización sobre las amenazas a las que se enfrentan las aves migratorias y por su importancia ecológica. Así destaca el Programa para el Medio Ambiente de la ONU relativo a la fecha. El Día refiere en dedicarlo a la importancia del agua para dichas aves a su paso por ecosistemas acuáticos en sus ciclos vitales. Las aves migratorias convergen en humedales interiores y costeros, ríos, lagos, arroyos, marismas y estanques, los cuales les son necesarios para alimentarse, beber o anidar, y también como lugares para descansar y repostar durante sus largos viajes. Desde La Habana, Cuba, Osaín 10, Orlando Padilla y Ana Gloria González, Prensa Latina Televisión. ¡Gracias!